¿Qué es el modelo de trabajo con varones para erradicar la violencia hacia las mujeres? Ya sea micromachismos o violencias con mayores impactos. Él se enojó muchísimo con esta postura porque consideró que bajo ningún concepto él era un hombre violento o que ejercía violencia hacia las mujeres. Y fue recién después de un buen tiempo que compartimos, que reflexionamos, que hablamos en nuevas instancias, que pudimos acordar que la base de todo el trabajo que tenemos que llevar adelante es, en primera instancia, el abandono de los privilegios masculinos que nos han sido asignados por el patriarcado.